Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap Que no haya seguido estas series porque no tiene infancia Big Bang, Attack, Ataca desde el planeta nada más Vegetta Son Goku, rivalidad de Saiyan Ayer, Gat Basco, y es que en castellano Raya Mola más en catalán, prefiero Nubultington Al cambio de Joker instantáneo, al verlo me flipó Son Goku, Goten, Krillin, Pan, Drang, Yamcha, Tau, Suten, Sinhan Son Juan de niño me flipaba en segundo nivel Satán no venció a Célula, tampoco Videl Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa' vencer La bola Genki carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado Se dio frente a la espada de Drunks, los Azaru perdían el juicio Se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión La Karina contenía a Himbegan dentro de Tapio Las bolas de dragón espartidas por el mundo Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo Raditz murió junto a Goku, Belleta se cargó a Napa Goan lo tuvo crudo con los guerreros de plata La fuerza aumentaba a no sé cuántos killings Belleta dejó controlarse por Baby B Corpatito y Krillin se convirtieron en piedra Por Dabra y el Gran Saiyaman se revela Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad Dragon Ball Rap, Bojang, Parmi, Volada, Drag Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo Donde un día real aquí es un año de entrenamiento Los androides surgieron del Dr. Gero A los torneos casi siempre Goku quedaba primero En los cielos se apalanca siempre Yajirovai Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco a Pau Pai Pai Turles y la fruta del poder Garlic, Junior, Sexto Grande En un momento joder, alubias mágicas Na, mulletas mágicas Kaioshin, Vegetto, el resultado de Pochala Con la ayuda de Pai Puan, fusión de Goku y Vegetta Yanenba no pudo compararse al poder de Golleta Go-Tanx en tercera, era un vacilón Cuando alguien perdía la vida lo resucitaba Sharon U-Long, Bulma, Pu, Ardenda Todo en un papel, el máximo poder se quedó en el cuarto nivel Fuerzas especiales, Giro, cambio de cuerpo Dodori, Azar, Bonres, todos acabaron muertos Cooler, Baby, dragones de cada estrella Bardo quiso lo posible por defender su planeta Dragon Ball, Dragon Ball Z Es arte, Dragon Ball GT, sea el que sea lo parte